J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros con la 5 ERzer Que lo vamos a firmar Casi 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 Que lo vamos a firmar Que lo vamos a firmar Casi 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 Que lo vamos a firmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Es la J de B Vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palo Pa' que todo lo estés En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta, ponte alerta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. JT, JT, JDB. JT, JT, JDB. JT, JT, JDB. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. E9, el molleto, eh. Vive en el demente. JDB, la plataforma de los prospectos. Julio Basora Dime que lo que es Kilo entrenadores Que bajen los prospectos Pa' la JDB La Real